Ya somos mayorinos diarimándolos, por Dios, los del Bermou, esto es muy bien, eh, chavales, hay cantera, eh, hay cantera, eh, no toda la vida hay otra, esto llámase bombes. ¡Vamos! 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 ¡Eso no me echaré la razón! ¡No me echaré! ¡Tenid cuidad que no pusieron la corriente! ¡No me echaré! 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 La corriente arrastra que llone Es más larves afalantes seré Poco a poco valles galliendo Se estaba fuera aquí ¡Dalgo más! ¡Dependiste a odiar! No creas que el problema lleve Y se desde aquí Oh, oh, oh Tú fallas en túnel Tú creas en nada más Oh, oh, oh Desfainos, programes Descantan ya Al fútbol ¡Vamos! 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 Tú fallas en túnel Tú creas en nada más Oh, oh, oh Desfainos, programes Descantan ya Al fútbol ¡Vamos! ¡Aquí eres! ¡Vamos! Isaac Isaac, un poquito más de guitarra aquí, bro A ver, los de los paraguas Con solidaridad Hay que empatizar Esta sociedad nuestra Hay que empatizar un poco más A ver, que estamos en las tuyas, eh Cagón, Rós Que no hay ni quien colle los hombros A ver, ¿qué es? Oye, aquellos que mirasteis para allá arriba ¿Qué pasa? ¡Venga para abajo, chavales! ¿No ves que si cae un trueno, ahí estáis peor? ¡Venga para abajo! ¡A la pomada! Mario, bésete Vendegrado, chavales Que mides 4 o 5 metros ¡Vaixa, hombre! ¡Vaixa! Esto que tienen ahora Llamas emburies de soledad ¡Vaixa, hombre! ¡Van! ¡Vaixa, hombre! ¡Vaixa, hombre! ¡Vaixa, hombre! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la próxima! ¡A la próxima!